El pasado fin de semana se cumplió otro acto de la campaña política a favor de la aspirante a la alcaldía de San Gil, la exparlamentaria Lina Barrera. En esta oportunidad la líder se reunió con voceros del sector turístico, entre ellos Agasturín y delegados de las comunidades de barrios de la ciudad. Esta es una reunión muy importante para San Gil y también para nuestra campaña, porque acá está reunido el sector turístico de San Gil, esta agremiación que le está generando desarrollo a la economía del municipio en cuanto a empleos y en cuanto a activación de las diferentes empresas que están alrededor que se promueve la economía del municipio. A la vez la líder enfatizó en los compromisos que ha hecho con este sector y con toda la comunidad de esta ciudad, donde señala la recuperación y un mayor desarrollo para el Cerro de la Cruz y su proyectado parque en la Villa Olímpica, así como establecer a San Gil como un eje del turismo mayor, con muchos certámenes locales. Primero, a organizar y a reactivar sitios turísticos de San Gil, para que el turista ya no solo venga a hacer deportes de aventura, sino que también encuentre nuevos atractivos turísticos, recuperar el malecón, integrarlo con el Parque El Gallineral, con el Parque Ragonesi, hacer un sendero peatonal que llegue hasta Pozo Azul y que haya la gente y recuperar Pozo Azul también. ¿Para qué? Para que ya el sanjileño y el turista puedan salir desde el malecón trotando hasta Pozo Azul y puedan regresar también. Al certamen también concurrió uno de los directivos de la organización y exaspirante a la alcaldía, Sergio Agón, quien ratificó su apoyo a la candidata Lina Barrera. Apoyando nuestra candidata a la alcaldía de San Gil, la doctora Lina Barrera, una candidata joven, preparada, con relaciones públicas que en estos momentos San Gil necesita. Estamos para realmente decirle a San Gil que el Consejo de San Gil hay que mejorar este Consejo de San Gil. Tenemos que hacerle limpieza al Consejo de San Gil. Hay un 70% de actores concejales de San Gil que realmente no han hecho nada por San Gil y es momento de cambiar el Consejo de San Gil. Esta campaña apoya a Mauricio Aguilar, a la gobernación de Santander, dijeron los entrevistados.